¿Recuerdan a Barrabés, verdad? Pues mira, sepan ustedes que los mayores contratos, las mayores ayudas a la principal empresa de Barrabés, ojo, se concedieron con Sánchez, con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno y a la sazón, el esposo de Begoña Gómez. En la época del Partido Popular se hablaba siempre del compañero de Pupitre. Los grandes contratos salieron del Colegio del Pilar del compañero de Pupitre. Y en este caso sale de un amiguete que era monitor de esquí de Barrabés que le presenta a Sánchez y entonces ahí traban una amistad. O sea, tenemos que decir que no fue de un tema de juego de petanca o del dominó, algo muy popular entre las élites socialistas o de la izquierda. No, no, era de un tema del esquí. A ver, Barrabés, yo conocía a Barrabés porque tenía una de las mejores tiendas de material. El socio de Begoña, hay que recordar. Bueno, señor Barrabés. Por si acaso alguien lo ha olvidado, es el socio de Begoña Gómez. Y lo que me sorprende, bueno, que luego se dedicó a la informática y tal, pero es decir, se dedica a la informática, a las telecomunicaciones, al mundo de la comunicación y no es capaz de hacerle el software a su socia, a Begoña. Es decir, no lo sé. Quizás estos son, este tipo de contratos desde el 2018 a mí me viene dando el tufo que aquí se abre el bar, la barra libre para todos. Desde 2018 es muy importante recordar que en 2018 es cuando Pedro Sánchez accede al gobierno. Es importante controlar estas fechas. Juan Solaeche nos habla de su extrañeza, ¿verdad? Totalmente. Desde ese año, pero para que a nadie se le escape, que fue en 2018 cuando accede Pedro Sánchez al gobierno de España, lamentablemente para todos. Un dato que considero importante para que lo recordemos y podamos construir el puzzle. Sí, pues siguiendo con el tema, a ver, se hacen los contratos, aquí hablamos de 20 millones, 10 millones, 15 millones, como si fueran pipas. Es decir, son contratos importantes, son contratos que vinculan a nivel presupuestario, bueno, pues unas partidas, en fin, que para un particular o para un grupo de empresas pequeñito, o como era él, son contratos importantes, ¿no? Entonces, esto que se adjudicaran de esa forma y manera, pues hombre, llama mucho la atención los que estuvimos muchos años en la administración. Bueno, pero es que en este caso, si nos vamos a la cifra montante de todos los contratos, que yo no quiero decir que no los haya conseguido de manera legal. Es decir, al final, recordemos siempre que cuando alguien gana un concurso público, previamente ha habido una creación de unos pliegos, ha habido la valoración por un consejo de administración o por un ente que es el contratante. Ha tenido que dar el ok el Ministerio de Hacienda. Es decir, que no pensemos que de repente llega a Barrabés a una cajera automática y dice, ostras, me he encontrado 20 millones de euros. Que no, que esto no funciona así. Lo único que tenemos que ver es el histórico. El histórico es que Barrabés es un empresario, es conocido, dentro del mundo de la tecnología se le conocía tan bien. O sea, no es alguien que aparece de nada, no es un testaferro, no es el amigo de pupitre, ya era alguien que tenía más o menos su papel. Pero claro, en esos años que concretamente muy bien ha definido Juan, al final vemos cómo gana concursos por 24 millones de euros, nada más y nada menos. Y claro, ganar 24 millones de euros, cuando antes facturabas menos de la mitad de la mitad y de la mitad de lo que venías haciendo, pues simplemente cualquiera que vea una gráfica de beneficios, de repente empieza el gobierno de Sánchez y empieza una curva hacia arriba sin límite. Además, que también recordemos que el señor Barrabés podía perfectamente haber hecho ese software, que tuvo que pedir Begoña Gómez a Telefónica, a Google, a Google, dentro de España, y que a su vez la página web que ya tenía tampoco se la diseñó cuando él precisamente es experto en diseño web. No, él digo personalmente, su empresa, pero incluso voy más allá, en el tema de la Complutense para el tema del máster, tiene que utilizar al señor Barrabés para la firma de papeles, entonces para crear el máster. Por lo tanto, al final es muy difícil librarse cuando tienes esas prebendas por delante. ¡Gracias!